El Jardín de los Sueños Vamos a subirnos al Ninky Nong ¡Oh no! ¡Es el Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Diez Diez Tres 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 ¿A quién tenemos aquí? Eagle Pigol Sí, me llamo Eagle Pigol Eagle Pigol, Wiggle, 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 Wiggle Sí, me llamo Eagle Pigol Eagle Pigol, Wiggle, Wiggle, Wiggle Hola Eagle Pigol ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a bailar en el jardín? ¿Podemos ir contigo? We going toison en el jardín? ¿Cuál es la linda de P Piol discrimination? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sano y salvo! ¡Qué baile tan alegre y golpigo! ¿A quién tenemos aquí? ¡Maca paca! ¡Hola, Maca paca! ¡Maca paca! ¡Maca paca, aca, waca, mica, macamu! ¡Maca paca apayaca, ee-ka, aca, u! ¡Hamdan pata pan din-dang tu! ¡Maca paca, aca, waca, mica, macamu! ¡Maca paca! ¡Maca paca! ¡Maca paca! ¡Oc, dog! Maka Paka 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío, Iggolpígol! ¿Dónde está tu manta? ¡No te preocupes, Iggolpígol! No creo que esté muy lejos Oh, mirá, es la manta de Iggolpígol Es la manta de Iggolpígol caminando sola ¡Mira, Iggolpígol, Iggolpígol, es tu manta ¡Iggolpígol, Iggolpígol, 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 Iggolpígol vuelve a tener su manta otra vez ¿No es fantástico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!